bueno mi gente en este vídeo les vengo a compartir estos taladros que me acaba de comprar en la empresa Triapol, la primera vez me vendieron el combo que ustedes pueden ver aquí que son dos taladros, un kit de rojas y una pila para uno de estos dos taladros los compré verdaderamente no lo necesitaba no sé cuál es la referencia todavía no lo he destapado como tal aquí pese en el taller obviamente pues allá si lo tuvieron que destapado pues para su funcionamiento pero en realidad no me lo mandaron aquí al taller ¿listo? entonces pues espero que les guste este vídeo y acompáñenme a destapar este kit de taladros que me acaba de comprar bueno entonces vamos a comenzar destapando sería ya este que es como el más pequeño no se entraría no se entraría en con que venga como les dije no lo he destapado en realidad pues aquí como está en el taller no sé con qué viene entonces pues vamos a empezar, bueno esto es de una marca Angel, ambos taladros de la marca Angel todo el combo como tal es de la misma marca, es una promoción todavía, estos taladros aquí dicen pues que son de 18 voltios su batería como tal y son de 48 pues 48 power que es como la fuerza como tal del taladro ¿listo? entonces pues vamos a comenzar a destaparlo vamos a destaparlo por acá a ver como tal a ver como se nos va voy a destaparlo por aquí bueno pues ya está el taladro que viene en esta presentación por lo que veo este taladro viene sin batería entonces eso significa que por eso es que el kit que compré viene con esta batería adicional ¿listo? entonces este taladro viene sin batería veo que viene con su regulador de velocidad que es este que está aquí y veo que tiene también tiene martillo tiene para atornillar y tiene para taladrar normal ¿listo? que es aquí donde lo podemos ver ¿ya? tiene pues sus dos velocidades tiene su manigueta, su retroceso y atornillar normal y tiene su batería que es la que tenemos en este caso que es esta de acá adicional que es una batería adicional que es de 18 voltios ¿listo? entonces este taladro viene con una manija que es esta de la cual ella vendría aquí en este lado de aquí supongo que eso es de ayuda como para el tema pues en caso tal de que toque aquí como romper las paredes si unas paredes pues que no sean tan duras obviamente porque si no pues el taladro pues obviamente el taladro es una pared dura de concreto que lo va a dañar ¿listo? entonces dejemos este taladro por aquí que viene con esto pues viene con su guía que es de la marca Ainge ¿listo? y viene pues con su cama no viene con nada más el taladro no viene con nada más en este caso sigamos pues con una batería que es de este taladro mismo donde la cual pues vamos a destaparla bueno esta es esta de una batería que sería como para este taladro aquí dice pues que es de 18 voltios pues la cual es la batería donde pues ella se pondría de esta forma se corre ¿listo? este taladro pues viene aquí con su lucecita como lo pueden ver aquí en este lado de aquí ya ustedes tienen su retroceso y su este ya vamos a cambiarle las velocidades su forma de ejer y todo ¿listo? entonces este sería como el taladro que acabamos de destapar ¿listo? también viene este kit que compré en la empresa Pestriacol viene con este juego de brocas que es para madera ¿listo? viene con diferentes tamaños ya es como el kit que viene como tal combo de estos taladros ¿listo? y ahora sí vamos a destapar el otro este pues también es de 18 voltios este tiene una 35 que era de alta potencia supongo pues que es que taladra más las paredes tiene más potencia que este otro que es el de acá vamos a ver si es del mismo tamaño o es más grande porque no sé la verdad no sé este es más pequeño sino que este viene más completo este taladro viene más completo pero él es más pequeño que el otro de acá ¿si? si nos ponemos a comparar si nos ponemos a comparar pues son casi como lo mismo es casi lo mismo pero en realidad pues este es más pequeño ¿si? este es más pequeño lo único diferente es que este no tiene para romper muros ni nada de eso este sí tiene para romper muros si lo ven aquí este no tiene así es la diferencia aquí de las puntas tiene sus velocidades ellas tienen sus velocidades pero no tienen esta lo que tiene esta que es que tiene también las tres formas de velocidad que es para romper muros atornillar o taladrar normal este taladro no este es más como para atornillar si? este es como más atornillado como tal ya? ojo este no es taladro atornillador de impacto para que lo tengan en cuenta si? el de impacto en realidad no viene con ese él viene con otra potencia más ya? entonces este taladro pues viene con su pila que es su pila igualmente se ancla así listo? es una pila aquí así y viene pues con su con su cargador si? él viene con su cargador este cargador me sirve para ambos taladros sirve para ambos taladros como tal y pues este sería como todo como tal de los dos taladritos en este caso pues tenemos dos taladros de la cual pues uno es taladro taladro como ya de romper y el otro es taladro atornillador si? tiene menos potencia es más para atornillar que para romper como tal es de la marca Angel como les digo lo compre en la empresa Triacol aquí en la ciudad de Cali Colombia y bueno espero que les haya gustado este video donde la cual pues enseñó estos taladros que me acabaron de llegar que la cual pues no sabía que es lo que traía en realidad apenas los vine a destapar como tal y no olvides dejar un comentario si te gusta este tipo de contenido y dale un like nos vemos en la próxima bueno mi gente mi nombre es Steven de Mecremar Diseño Interiores gracias por ver este video recuerda en suscribirte y dale un like si tienes algún comentario recuerda dejarlo en este video para tenerlo pendiente síguenos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y en mi página web gracias por verlo gracias por verlo